Hablar de igualdad sustantiva es hablar de tener acceso al mismo trato, a que todos tengamos las mismas oportunidades y a que todos tengamos los mismos derechos. Independientemente del género, independientemente de la inclinación sexual, de la religión que se predique, independientemente del color de piel, el lenguaje o el estatus social que se tenga. Una labor difícil como esta, brecha de desigualdad que vivimos las mujeres, demanda la suma de voluntades de todos los miembros de la sociedad y exige que todos asumamos un trato de respeto, de reconocimiento, de igualdad y de buen trato hacia las mujeres. El logro de la igualdad sustantiva es una responsabilidad que los gobiernos debemos asumir a través de acciones públicas y coherentes, con los derechos humanos que atiendan las desigualdades entre mujeres y hombres. ¿Protesta en cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, las leyes que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad del municipio? ¡Sí, protesto! Y si así no lo hicieran, que el pueblo de Tamazula de Gordiano se los demande. Muchas gracias.